En el Bronx, Bronx BBQ Pit Gastropop es un nuevo concepto para compartir en familia o con tus amigos. Disfrutar de un evento social, escuchar buena música, mirar tus deportes favoritos o tomar la gran variedad de cervezas y tragos con la que contamos. Bronx BBQ Pit Gastropop te ofrecemos el más amplio y variado menú de carnes asadas, llenando todas las exigencias de tu paladar. Haciendo de tu ocasión la más especial. Te invito a comer sabroso en Bronx BBQ Pit Gastropop en el 1.70 West de la 233 en el Bronx.